ROBER ROBER Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y ehhh que raro estoy aquí pero bueno estoy que es lo que importa lo que pasa es que seguro estoy seguro que hay mucho eco así que perdonad por el audio pero para el siguiente vídeo lo soluciono seguro vamos no sé a lo mejor no hay eco y son paranoias mías pero seguro que hay porque yo me escucho aquí triple ese inicio de rober 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 porque es pues por el vídeo de hoy hoy tengo una plantilla con jugadores jugadores que se llaman como yo rober y si no es rober es roberto aquí la tenemos la plantilla de los rober chavales vamos a jugar con este equipo la verdad es que yo no sé cómo va a ir porque la química ha desaparecido pero como todos son rober pues yo tendré química con ellos y entre ellos también no digo yo no sé no voy a jugar un partido online y si pierdo descartaré a los rober más guapos o sea la leyenda rober levandoski y el portero todos escúchate esto espera así era no se escucha bueno espero un rival potente o sea el equipo rober tiene que arrasar a un equipazo vamos a ver vamos esto que es el equipo de rober no sabe defender y si no sabe defender me la va es fuera de juego fuera de juego pues no no es fuera de juego esto es una mierda bueno roberto esto esto es una mierda esto no es una mierda ahora está soldado el soldadito el soldadito para roberto ahí estamos primer gol en la nueva habitación ahí está no es roberto es roberto pero a mi me da igual yo lo quiero igual mira esto mira esto no lo mires si lo miras si lo miras rober pires se para rober pires se lo peta rober pires por el segundo vamos se ha parado párate esta párate esta párate esta esta mierda de ro se para bien sergi roberto abriendo a banda para un tío que no lo conozco pero bueno vámonos soldado roberto soldado se va se va ve a rober ve a rober levandoski levandoski para el segundo ahora si el segundo gol de rober vámonos el equipo rober ya voy ganando tío voy ganando no me lo creo ni yo me falta roberto carlos no lo voy a negar lo que pasa es que valía mucha pasta y el partner no da esa esa roberto carlos la metía vámonos roberto soldado vete con 90 de ritmo madre mía roberto roberto del culo abierto ah roberto tío roberto me has fallado o no o no me has fallado aquí esta roberto este si este si este si este no pues vamos a la segunda parte y el guiri pues como siempre no chutan una vez y meten un gol pero bueno vamos ganando eee steady que váz pero a ver si se la quitamos se la quitamos no se la devolvemos es que es que es que me ha petado ves que me va a marcar es que es que bueno es no bón esto se llama roberto tío este ese recorte no lo hace un roberto esto lo hace un roberto míralo vamos no se lo vea falta y la falta ha de que Paulo no se llama roberto que le den por culo no que siempre es igual a un ro haber pues que le den por saco No, pues no Al Robert se les trata con respeto Por eso se llaman Robert Ahí está Robert, métela A ver si tú la metes A ver si tú la metes Joder, con el mandal de los cojones Moutinho, Moutinho no me toquen los cojones No me toquen los cojones Uy, que buena Mierda, mierda No, no, que buena no Oh sí, oh no Sócalo, sócalo, sócalo En el 90, tío No me he dado cuenta que estamos en el 90 No me jodas No me jodas, no me jodas Que he dicho que si no ganaba Es que soy tonto Porque esto ya se acaba en empate, aquí no hay prórroga No hay prórroga, no, no la hay No la hay, no, no, o sí La hay o no la hay ¿Sí? ¿Si hay prórroga? Ah, si hay prórroga Espérate, entonces aún puedo ganar Tengo algún Robert por el banquillo No sé si ponerlo, eh Espérate, espérate Levandoski Levandoski para Roberto Soldado Métela por tu prima Tu prima estará orgullosa de ti, Roberto ¿Quién va a chutar esto? No va a chutar nadie Le he pasado sin querer Y mete un golazo Iba a decir ¿Quién va a chutar esta falta? La iba a chutar con Robert Pires Pero le he dado la A Ha pasado Y he marcado ¡Pero bueno, pero para la izquierda! No pasa nada 3-4 Tampoco vamos ganando Falta Falta, Arbit Se ha acabado El equipo de los Roberts Ha ganado Ha ganado Y yo no tengo que descartar nada Chavales 3-4 Hemos ganado Este vídeo Es muy raro O sea, el FIFA ya está en la mierda Y digo ¿Qué coño hago? Pues se me ha ocurrido esto Pues no lo sé cómo Pero espero que os haya gustado Dejamos aquí el vídeo Dejad un pedazo de like Comentad abajo todo lo que queráis Y suscribiros si no lo estáis Nos vemos de aquí pronto No sé cuándo Pero nos veremos con cosas distintas Porque... O no Y pronto el setup Os aseguro que aquí hay las peores grajeas Que me quedan Vamos a meterlas aquí Y vamos a hacer un batido sano De grajeas Ahí están las grajeas ¡Gracias!